Vea, ¿sabe cuál fue el error de la Católica? Seguro que el técnico no les mandó a hacer eso. Toda pelota llovida es más fácil de rechazar para los zagueros, los defensores. Toda pelota llovida no es fácil para un delantero, porque la pelota viene avisada. No es un toque por sorpresa. Cruzeiro metió solamente una pelota de la muerte hacia atrás. Una sola, que fue Rafael, buscándolo a Cifuente. Lo otro, los laterales de la Católica tienen que salir triangulando. Si no salen triangulando, le va a pasar lo de Anangonó en este partido. Porque Anangonó le hicieron dos contra uno y no hubo quien lo ayude a Anangonó. Más tuvo respaldo o dolor por el otro lado. Si en el próximo partido, ante este mismo Cruzeiro, no abusan Cruzeiro, no tiró pelota por arriba. Si no jugó de rastrón, de rastrón, a uno o dos toques. Para que el jugador, eso se llama un fútbol posicional. Le ponen la pelota por delante de la carrera del compañero. Por ubicación, por bien perfil. Pero la Católica se desesperó. Cuando vio que le taparon a Nieto, que le taparon a Quevedo. Y Díaz, Díaz, zafó de la marca porque recibía más atrás. Y ahí elaboraba, combinaba, tiraba paredes. Tiró dos paredes que pudieran haber terminado en gol. De Díaz. Si la Católica cambia el plan, es diferente. Y le tengo fe a Célico porque Célico sabe que lo que estamos diciendo es verdad.